con alegría señor nos encontramos contigo en este momento para meditar tu palabra para encontrarnos como hermanos a través de la oración hoy es viernes tenemos una cita contigo y con nuestros hermanos por eso desde este momento yo quiero entregarte a cada persona que participa de esta comunidad tú los conoces tú sabes de sus necesidades de sus intenciones conoces también a las personas que se han acercado a ellos y a mí para pedirnos que oremos señor haz tu obra a su voluntad en nosotros nosotros aceptamos con todo el amor porque te amamos jesús porque eres nuestro dios y señor gobierna tú mismo nuestra vida nuestra familia dirige nuestros pasos en toda circunstancia porque contigo señor nos sentimos seguros mis queridos hermanos tomamos el evangelio de san marcos en el capítulo 2 versos 1 al 12 este pasaje que en muchas ocasiones hemos meditado cuando llegan cuatro con una camilla y ante la imposibilidad de acercarse a jesús rompen el techo para descolgarlo a los pies de jesús lo hemos meditado sobre el sentido de la camilla el sentido de llevar al otro o de dejarnos llevar hoy quiero que nos detengamos en las actitudes primero de jesús jesús que acoge que se admira ante la fe de ellos pero un jesús que sorprende ellos que han ido para ser sanados en el cuerpo especialmente para este paralítico son sorprendidos por jesús que dice hijo tus pecados son perdonados yo siento aquí que hay una necesidad grande de anunciar la gente no que jesús los va a sanar de una enfermedad no que jesús los va a levantar de una cama sino que jesús los ama y que es importante abrir el corazón para él porque cuando se tiene a dios en el corazón cuando se acepta jesús como señor todo lo demás viene por añadidur si es la voluntad del señor sanar sana y si permanece la enfermedad hay fuerzas en cristo para sobrellevar la dolencia las dificultades y salir adelante cuando el enfermo es evangelizado se le ofrece la posibilidad de unirse a cristo en la cruz de purificar sus faltas y de ofrecer estas limitaciones para la salvación y la conversión de sus hermanos es muy importante que tengamos en cuenta hoy que nuestra búsqueda constante tiene que ser de la persona de jesús aceptarlo en el corazón y dejar que él sea el señor de nuestra vida si vamos a anunciarle a alguien la buena nueva del evangelio anunciémosle que cristo lo ama y que es necesario que abre el corazón para que se deje amar por él lo segundo las personas que están allí en torno a jesús lo están escuchando pero también de alguna manera impiden que los que llegan con el enfermo se acerquen a jesús pensemos en qué momento nosotros obstaculizamos la llegada de otros a jesús en algún momento fui a una comunidad cristiana no católica y me sorprendió algo me gustó cuando alguien llega los que ya están en la comunidad lo reciben le dan la bienvenida lo ubican lo hacen a sentir como dentro del lugar qué bueno que aprendamos nosotros a no instalarnos a no apropiarnos incluso físicamente de puestos en la iglesia para darle oportunidad a los que llegan por primera vez seamos el jesús que acoge el jesús que abre paso el jesús que acomoda y que permite que el otro también se acerque y viva la experiencia de encuentro con jesús seamos facilitadores del encuentro de los otros con cristo y de cristo con los hermanos y por último mis hermanos quiero invitarlos una invitación que también es para mí sin importar cuáles sean los obstáculos de la vida los problemas que tengamos no nos demos por vencidos siempre hay alguien que nos ayuda a llevar la camilla siempre el señor pone en nuestro camino a alguien que nos ayude a escalar la pared romper el techo para llegar a los pies de cristo hoy el señor tiene preparada una bendición muy grande para nosotros jesús se nos hace presente de tantas maneras y pone en nuestro camino manos pies y corazones que nos ayudan a vivir nuestra fe cuando yo digo vivir nuestra fe no estoy diciendo rezar estoy diciendo llevar cotidianamente a cristo en el corazón sin desfallecer no desfallezcas cristo te espera cristo camina contigo y cristo te da las fuerzas para caminar señor jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos un feliz día para todos que el señor y la santísima virgen maría nos bendiga y nos acompañe unidos siempre en la oración y